Quiero decir esto, charlar con ustedes esto, ¿no? En la vida, por lo menos para mí, hay dos formas de reaccionar cuando tenés un problema grave, un conflicto grave. La opción uno es enojarse, negar la realidad, agredir, buscar un culpable, insultar, ofender, agraviar. Es un poco infantil, a mi gusto. Y la opción dos es asumir el problema, plantarse, serenarse, contar hasta mil si es necesario, hasta un millón si es necesario, preguntarte por qué, pero seguir, y buscar una solución dentro de lo posible. ¿Qué está haciendo el gobierno con el conflicto de las escuelas? Mirá las declaraciones de las últimas horas y lleguemos juntos, yo te propongo, pensemos juntos esta conclusión, a ver si estoy yo equivocado o es otra persona la que está equivocada. Kicillof dijo repugnante, fallo repugnante, el fallo que permite abrir las escuelas. Soria, ¿quién es Soria? El ministro de Justicia habló de mamarracho jurídico. Después apareció un tuit del Ministerio de Seguridad donde hablaba de genocidio, que abrir las escuelas era un genocidio. ¿Sabés lo que es un genocidio? La Alemania nazi fue un genocidio. Seis millones de judíos asesinados, eso fue un genocidio. Después lo borraron, pidieron disculpas, unos imbéciles. Roberto Varadel, que es el número uno del gremio docente más grande de la provincia, comparó a Patricia Bullrich con Videla, con Jorge Rafael Videla. Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete, dijo que la reta es un manejado por Macri. Y el presidente, que es Alberto Fernández, hasta donde sabemos, dijo que la reta es un ingrato. Y hoy, hace minutos, el que es el jefe de gabinete de Kicillof, que se llama Carlos Bianco, dijo no vamos a permitir que alguna actitud trasnochada sumerja a la provincia en la anarquía. ¿A qué conclusión llegamos? ¿El gobierno quiere bajar un cambio y resolver el tema de las escuelas? ¿O quieren agredir, insultar, agraviar y buscar un culpable? ¿Qué pensás? Yo creo, en definitiva, lo que estamos viendo son reacciones adolescentes ante un conflicto muy grave. ¿Qué hace un adolescente cuando no puede resolver algo? Yo me acuerdo cuando tenía 15 años y era un tonto, como todos los chicos, la edad del pavo le decía a mi abuelo. Se enoja, se encapricha, se encierra en el cuarto, ¿no? Corta el diálogo con los padres, se tira en la cama, cierra un portazo. No, papá, no entrás acá, ¿no? Agrede, busca un culpable. Bueno, es exactamente el tipo de comportamiento que está teniendo el gobierno. No es un comportamiento adulto, y lo digo con respeto. No es un comportamiento maduro. Para mí no es un comportamiento aceptable para un momento tan delicado como este. Este es un momento para estar tranquilo, es un momento para no iquear a la gente, es un momento para no llenar de angustia y miedo a la gente, y es un momento para no putearse. Para no putearse, no suma nada esto. Es una negación de la realidad, ya que hoy el presidente hablaba de negadores. ¿Quién niega la realidad? ¿Cuál es el problema de negar la realidad? Que te podés pegar una piña. Te podés pegar una piña, por no anticipar la gravedad del conflicto que se viene. Mirá, el kirchnerismo tuvo, yo conté hoy, seis crisis muy profundas en sus primeros 12 años de gobierno. Bloomberg, marzo de 2004, el asesinato de Axel. La tragedia de Cromañón, diciembre de 2004. La 125, en el 2008. 11, la tragedia de 11, que fue febrero del 2012. La plata, la inundación de la plata, que al día de hoy no sabemos cuántos muertos hubo, porque los ocultaron, abril de 2013. Y Nisman, la muerte del fiscal Nisman, enero de 2015. Las seis veces hicieron lo mismo. Negación, victimización, agresión y búsqueda de un culpable. Bueno, pandemia, coronavirus, están haciendo lo mismo. Las seis veces anteriores hubo una crisis de gobernabilidad. Las seis veces el presidente, que era Néstor, o la presidenta, que era Cristina, se borraron por un largo tiempo. Y las seis veces, en lugar de resolver el problema, atacaron a las víctimas. Atacaron al papá de Bloomberg. Atacaron al fiscal Nisman. Atacaron a los familiares de 11, no me olvido más, de cuando Nilda Garré le echó la culpa a Lucas Menguini Ray. ¿Cómo va a viajar ahí? Dijo, ¿no? ¿Te acordás? ¡Qué animal! Atacaron al campo y ahora están atacando a las familias. ¿Qué está haciendo? En realidad, insultan a la reta porque no pueden insultar a los padres autoconvocados. Entonces le pegan a la reta. Pero yo te digo, no falta mucho para que salgan a decir padres gorilas, padres chetos, padres de colegio Oscar, padres del Newman. Lo van a decir, ¿eh? En breve, alguno de la banda de Kicillof va a salir a decir esto. Padres de San Isidro, padres de rugby, padres garcas. ¿Cómo mandan a los chicos a la escuela? ¿O los quieren mandar? ¿Miserables? Lo van a decir o algo parecido a esto. Falta nada. Acordate de mañana. Acordate de esto que te estoy diciendo hoy, mañana o pasado. Entonces se repite un problema de base. La sordera del gobierno. La sordera del gobierno. Y la incomprensión de una sociedad que está harta, que está desgastada y que está angustiada. Hoy yo me imaginaba, ¿qué pasa hoy en las mesas familiares, no? ¿Cómo es hoy una mesa familiar? A la noche cuando se juntan a comer. No hay buenas noticias, muchas, para contar, para charlar. Hay deudas, hay cuentas atrasadas. Hay miedo por la pandemia. Hay miedo por la falta de camas, che. ¿Qué pasa si cae el abuelo, el tío, papá, mamá? Y hay una profunda desorganización familiar. Lo digo por mi familia, porque lo veo y lo digo por la familia de todos. ¿Qué significa esto? Primero, no sabés a qué hora vas a trabajar. No sabés. Segundo, no sabés a qué hora se puede circular. Hoy a las 7, el otro día a las 11, te va cambiando. Tercero, no sabés si mandar o no al nene a la escuela. En Ciudad sí, en Provincia no. Hay que ver si sale el fallo de la justicia, no sé, estoy confundido. Nuestra productora, bueno, la voy a mandar, pero no sé, porque vi tarde la conferencia. Un despelote. La desorganización familiar. No sabés el horario de la escuela. No sabés si vas a la oficina, te quedás en tu casa, teletrabajo, estoy viendo, hay que ver lo que dice el jefe. La vida en la Argentina está tremendamente desorganizada. Esta es la verdad. ¿Cuál es la función del Estado? Y apelo a lo que decía acá Lucas. Solucionar problemas. Que la gente viva mejor. Dar seguridad, dar educación y dar salud. Eso no está pasando. ¿Qué siente el argentino? Que no tiene educación para sus hijos, que no tiene seguridad para su familia y que no tiene la salud garantizada porque faltan vacunas, porque se robaron las vacunas o porque faltan camas de terapia intensiva. Conclusión. El Estado no solo no te resuelve los problemas, como decía ayer acá Morando, sino que te genera nuevos problemas. Eso es un tema muy complicado. O sea, conclusión. La vida en la Argentina se vuelve caótica. ¿Pero qué hace el gobierno ante esto? Grita. Y vos no necesitas un tipo que te grite. El otro día imbéciles. Hoy de vuelta, negadores. Insultan. Buscan culpables. Lo cual habla de una debilidad política mayúscula. Mayúscula. Una persona que grita por lo general no tiene razón. A veces sí. Pero por lo general, cuando gritas mucho y estás sacado y tan agresivo, por lo general no tenés razón. Solo una cosa más, y ya cierro. Que la estratega judicial del gobierno por el tema escuela sea Zanini. Es una ofensa a la sociedad argentina. En serio lo digo. Que un vacunado VIP dirija nuestras vidas es ofensivo. Es humillante. Es imperdonable. Y te lo dice alguien, yo no quiero mezclar porque me prometí que no lo iba a hacer. Pero solo esto. Yo lo conté ayer. Nos levantamos 5.50. Hicimos el trámite como corresponde. Este tipo no. Este tipo se robó la vacuna para él y para su esposa. Yo no voy a mezclar porque no corresponde. Pero te da un poquito de bronca. Te da un poquito de bronca. ¿Qué argumenta Zanini como jefe de los abogados del Estado? Dios mío. Que hay que cerrar las escuelas para cuidar la salud de los argentinos. Que está en juego la vida de las familias argentinas. Yo debo preguntar algo obvio. Con el mayor de los respetos a Zanini. ¿Le importó eso alguna vez a Zanini? ¿Cuando le robó una vacuna a un enfermero? ¿Le importó eso a Zanini? ¿Cuando su esposa se quedó con una vacuna de un terapista? Entonces mi humilde consejo es que por lo menos se consigan otro. Para hablar de la salud de la gente. Por lo menos uno honesto.